Che, hablando de empresarios, el fin de semana se conoció, de la mano un prestigioso periodista de Córdoba, ¿cuál va a ser el futuro del Estadio Orfeo? Último show, Ricky Martin, febrero del 2020, está todavía, si vos vas por el Orfeo, vos que sos vecino de la zona, todavía está anunciado el show de Cheyenne en marzo, que nunca se pudo hacer. No lo sacaron más, quedó ahí. Funcionó en la pandemia como vacunatorio, después le metieron una ordenanza que no le permite, Bugliotti, Euclides Bugliotti, que es el empresario que está detrás de este proyecto, lo quiso demolar en la Municipalidad de San Juan, dijo, no, y este fin de semana se conoció, vamos con el video, mete el play, mirá lo que es el proyecto. Este Orfeo es una vista aérea de la Ofeo. Aérea, mirá. Mirá, pero qué, no está más... El techo. ¿No está más el techo? No, ahí está, Orfeo Plaza, Distrito de Salud. Orfeo Plaza. Había un video, ahí está, ahí arrancamos. Mirá, este era lo que era la parte de la pista, ¿te acordás? Esa es la parte donde está el escenario. Sí. Ahí tenemos los interiores. ¿Qué, un shopping? Va a ser un lugar destinado, el 60% de su superficie, atención de salud, consultorios externos. Me contaron que el empresario de Buglietti ya tiene contacto inclusive con empresarios de Buenos Aires, no de Córdoba. Ah, no es el italiano que se hablaba tanto. No creo que sea el italiano. Bien. Este sigue siendo la parte de, ¿te acordás? Ahí están las gradas, que tienen que seguir estando. ¿Por qué? Porque la municipalidad se lo autoriza con un criterio de reversibilidad. Es decir, que en algún momento, si se arrepienten con pocos cambios, puede volver a ser un estadio. Bien, perfecto. Entonces, vas a ver que las gradas siguen estando. Le sacan el techo para poder hacer esta plaza seca, insisto, donde estaba la pista. Tiene todo el trabajo con acero y madera, cosa que sea desmontable. Esto es el interior. Construcciones secas. Las oficinas, claro, las oficinas, las gradas que se van integrando, la mirada hacia el patio interior, que, insisto, lo más llamativo es esta conversión de lo que era la pista del Orfeo en este espacio que va a ser una plaza seca con árboles. Qué puñalada al corazón ver estas imágenes. Qué puñalada al corazón. Pero, a ver, ponete al lado, porque te gusta hablar tanto de los empresarios. No. Escuchas recién pedir que cerraron fábricas en Córdoba. Imagínate para un empresario tener parados y capitales. ¿Sabes cuánto paga Bugliotti por mes de impuestos? No, no sé cuánto. 5 millones de pesos, solamente por tenerlo ahí. O sea, es costo muerto. Entonces, bueno, necesitan darle otra alternativa. Va a haber otros lugares donde se van a poder hacer shows. Se está construyendo el Infinito Arena, por ejemplo, en la zona de Costanera y Simulación. Así que, bueno, así va a ser el Orfeo. Gracias. 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 Gracias.